La primera cosa que hay que señalar y para eso necesito relatarles, pues si no, una anécdota, perdón, sí, algo que es indispensable. Hace unos meses recibió una llamada en mi oficina, donde soy coordinador de posgrado, y entonces era una persona relativamente cercana a mí, aunque no muy cercana, y llorando por teléfono me pidió que la viera. Entonces, cuando yo la entrevisté, lo que pasó es que ella había estado en Europa unos días antes y había permanecido ahí durante un mes, y eso se debió a que su hermana había tenido una embolia y que finalmente después de ese mes había fallecido. Esa es la única situación en donde nosotros vamos a encontrar manifestaciones de depresión mayor, pero que no es depresión. Eso se llama duelo. No podemos decir que la depresión se haría como la deprede cuando nos pasa algo malo, o es lunes, después de vacaciones o cosas así. ¿Por qué? Porque la depresión tiene una historia natural, tiene una serie de elementos que aquí vienen esbozados de manera muy general, y sobre todo tiene la tendencia a recurrir. Entonces, cada vez que nosotros hacemos el diagnóstico de depresión, pues luchamos precisamente contra esta cifra que ustedes pueden ver, que la cuarta parte de las personas con algún trastorno mental son las únicas que se ven por parte del especialista o por el médico en general. Y que esto tiene que ser realmente grave, porque si no, de otra manera, la cifra es de 12%. Entonces, ¿qué implica esto? Que de los casi 30% de la población mexicana que va a sufrir un trastorno mental a lo largo de su vida, va a recibir atención entre un 12% y máximo un 26% de esa cifra. Entonces, es algo que es importante y de ahí la importancia también y el agradecimiento de que yo pueda hablar en este foro respecto a la depresión. Sabemos también que la obesidad, y es lo que empezaban a comentar, es un trastorno también grave. Nosotros no usamos el término de enfermedad para las enfermedades mentales, casi siempre usamos el término de trastorno, y esto es una conceptualización más filosófica que otra cosa. Pero la obesidad, obviamente, ustedes pueden ver que es un trastorno que involucra casi a la tercera parte de la población y que si nos vamos dentro de algunos años, vamos a encontrar que aproximadamente el 40%, el 40% de la población va a tener un problema de obesidad, principalmente los varones. Es el 54% contra el 37%. Y obviamente las causas más obvias o más claras son el exceso de ingesta y el estilo de vida sedentaria. Sabemos que hay otros factores, ¿no? Sabemos que hay factores genéticos y de otro tipo, pero estos son los dos elementos más importantes. Y por eso yo les agradezco que ahorita yo viéndolos comer me ahorre caer dentro de esta cifra para el 2050, que no sé si voy a llegar, pero la ingesta excesiva es uno de los factores que contribuye a la obesidad. ¿Qué pasa cuando alguien tiene obesidad? Pues tiene una serie de manifestaciones que se agravan. Por ejemplo, si tiene un problema doloroso, va a tener mayor intensidad del dolor, va a tener problemas de desgaste, la enfermedad genetiva articular, alteraciones del sueño, depresión, menor calidad de vida y problemas para cumplir con su funcionamiento laboral. En México, pues se asocia, como ustedes pueden ver en este artículo de Timbo-Banaventura, diabetes mellitus tipo 2, prediabetes, hipertensión arterial, pobre calidad de vida y disminución de la productividad laboral. Este material que ustedes ven aquí lo preparó Pfizer precisamente dentro de una serie de casos clínicos que te permitían como de alguna manera el darle respuesta a las preguntas que nosotros tenemos cuando tratamos a algún paciente. Este es el caso de Alfonso, que tras una evaluación en la cirugía de paracirugía bariátrica, él tiene 42 años de edad, pesa 109 kilos de peso y es referido a psiquiatría para determinar si existe psicopatología asociada a su conducta compulsiva por comer. En el servicio de psiquiatría, determinan que cursa con un cuadro depresivo. Y entonces yo quisiera proponerle que revisáramos esta situación de Alfonso desde tres ópticas. Uno, la depresión puede acompañarse de obesidad. Hay una forma de depresión que se acompaña de aumento de la ingesta. Entonces, es uno de los casos. Otro, la obesidad puede generar depresión también. Y finalmente, la obesidad puede ser producto junto con la depresión de algún otro trastorno mental que está generando a las dos y que tratando ese padecimiento es factible que una y otra cosa también se resuelva. ¿Cuáles son los síntomas de alguien que tiene duelo y cuáles son los síntomas de alguien que tiene depresión? Son exactamente los mismos. ¿Sí se dan cuenta? Sin embargo, cuando nosotros encontramos a alguien cercano a nosotros o uno de nuestros pacientes o simplemente algún conocido y tiene estas características, debemos hacer el diagnóstico de depresión. A excepción, como les mencionaba hace un momentito, que se trate de un duelo. ¿Y qué quiere decir duelo? Que pierda la vida un familiar o un ser querido. Esa es realmente la situación. Fuera de eso, nosotros tenemos que diagnosticar depresión mayor y tenemos que dar tratamiento para la depresión mayor. Porque de otra manera, el riesgo de recurrencia aumenta. De por sí la depresión en el 50% de los casos va a recurrir. En caso de que no se trate, la frecuencia puede ser mucho, mucho más alta. Yo quisiera que subieran estos dos síntomas, tristeza y desinterés. Esos son los criterios principales de la depresión. Son los más importantes de la depresión. Sin embargo, ustedes pueden ver cómo hay alteraciones del apetito y del peso, problemas del sueño, déficit cognitivos, enlentecimiento o agitación, disminución de la energía, sentimientos de inutilidad y culpa y pensar, planear o intentar suicidarse. Entonces, estos síntomas tienen que estar presentes para hacer el diagnóstico de depresión o la tristeza o el desinterés. Si están presentes los dos, obviamente los dos cuentan como uno de los criterios para configurar el diagnóstico. ¿Cuántos criterios se necesitan? Se necesitan cinco. Pero si ustedes preguntan a sus pacientes si se ha sentido triste o ha perdido el interés en sus actividades durante las últimas dos semanas, tienen 80% de probabilidad de diagnosticar depresión. Si la persona responde a las dos preguntas, ¿qué? Sí. Entonces, esas dos preguntas son fundamentales y no son difíciles. Tristeza y desinterés durante dos semanas. Después podemos evaluarlo completamente. Pero estos dos se dan la pista para establecer el diagnóstico de depresión. Hay diferentes tipos de depresión, a pesar de que la depresión tenga síntomas específicos, que son los que mencionamos aquí. Ustedes pueden ver que hay diferentes tipos de depresión. Yo solo quisiera que nos enfocáramos a la que tiene síntomas atípicos. Fíjense qué características tiene. La persona se siente mejor si está en un ambiente agradable o si le pasa algo agradable, aunque después vuelva a sentirse triste y desinteresada. Una de las características que vienen al caso es el aumento significativo del apetito y del peso. El dormir demasiado, el estar con mucha pesadez o abatimiento y, en general, mucha sensibilidad a los comentarios o a las críticas de carácter interpersonal. Entonces, esta forma de depresión se va a acompañar frecuentemente de aumento de peso. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en este grupo de pacientes, sobre todo femeninas, varias cosas? Uno, el exceso de peso. Dos, el uso de tabaco. Tres, trastornos de la personalidad. Y cuatro, quizá el desarrollo posterior de un trastorno bipolar. Entonces, cuando alguien tiene esas características de depresión atípica, tiene mucha probabilidad también de no ser o no tener tan solo depresión, sino terminar teniendo el diagnóstico de trastorno bipolar, sobre todo tipo 2, que es una de las variantes del bipolar. ¿Qué tan frecuentemente lo vemos? Pueden observar cómo el 3.7% de la población va a desarrollar depresión en el año. Y esta depresión principalmente va a ser moderada, pero pueden observar que más de la cuarta parte tiene una depresión severa. Hay cierta confusión respecto a la depresión, ¿sí? Cuando nosotros preguntamos a las gentes qué opinan de la depresión, vamos a encontrar que la mayoría piensa que es una debilidad emocional. Otro, que se debió a una mala crianza. O bien, es algo que el paciente no quiere sacudirse. En algunos casos piensan que no se va a curar nunca. En otros es como un castigo. Y solo en el 10% la gente piensa o sabe que tiene un origen en el sistema nervioso central. Entonces, cuando nosotros hablamos de aspectos psicológicos y nosotros asomamos a la maquinaria encargada de producir los aspectos psicológicos, nos vamos a topar necesariamente con el cerebro, necesariamente. Esta enfermedad obviamente tiene elementos que se heredan y de ahí el término de heredabilidad. Ustedes pueden observar hasta arriba como el trastorno bipolar y la esquizofrenia tiene una heredabilidad muy alta. ¿Y qué quiere decir eso? Que no necesita pasar nada ambiental para que aparezcan esas enfermedades. Entonces, nosotros pensamos en psiquiatría, que hay cuatro padecimientos que tienen alta heredabilidad. Dos están ahí, la esquizofrenia y el trastorno bipolar, el autismo y el trastorno por déficit de atención. Todos los demás tienen menor heredabilidad. ¿Y qué quiere decir esto? Si tiene menor heredabilidad, como ustedes pueden ver en la depresión mayor, que corresponde solo al 37%, implica que tiene que haber una participación ambiental del 53%. Tiene que haber una serie de estresores que vayan a desencadenar a la depresión. Y ustedes pueden observar cómo esta heredabilidad varía de acuerdo al género en las mujeres, es mucho más alta y en los hombres mucho más baja. Y eso es lo que explicaría que la depresión sea dos veces más frecuente en las mujeres que en los varones. Sin embargo, dentro de esta heredabilidad y la participación del medio ambiente, este último puede tener diferentes formas de participar para desencadenar la depresión, los eventos estresantes, ¿no? Las drogas y el alcohol que modifican el funcionamiento cerebral en sí mismo y las enfermedades físicas. Yo creo que ustedes han tenido la experiencia de tener una paciente que tiene cáncer de colon o cáncer de páncreas y antes de tener manifestaciones ya está siendo vista por depresión, ¿no? ¿A qué se debe? Precisamente las enfermedades físicas pueden desencadenar a la depresión y no tanto como una respuesta psicológica ante una situación grave. Ustedes pueden ver también cómo la obesidad, que sería un trastorno o una enfermedad física o médica, aumenta el riesgo de desarrollar depresión, depresión crónica y episodios maníacos. Y cómo la obesidad en las mujeres aumenta el riesgo de depresión 3.9 veces y los trastornos de ansiedad 3.8 veces. ¿Y a qué se debe? Ustedes pueden ver que también en situaciones específicas como en el embarazo, ustedes pueden ver dividida esta gráfica en las gentes que tienen peso normal, la cifra de depresión periparto o perinatal, perdón, es del 23%, pero si tiene obesidad se eleva al 33%. Entonces, la participación de la obesidad, independientemente de los cambios hormonales que puedan ocurrir durante el embarazo o durante el posparto, contribuyen al desarrollo de un cuadro depresivo. Y aquí pueden ver cómo cuando se conjuntan algunos elementos ambientales, la misma obesidad, como mencionamos, es un factor físico, y el trauma en la niñez, podemos observar cómo en el caso de la depresión, si la persona no tiene obesidad, el riesgo de tener depresión no es muy distante de las cifras que pusimos de 3.1 o 3.3, que es aquí en México. Pero si tiene trauma, se aumenta a 12%. Pero si nos vamos al extremo de la obesidad, pueden observar que sin trauma, la frecuencia es del 15% y con trauma se acerca al 50%. Entonces, ¿qué implicaría esto? Que la heredabilidad es la misma, pero los eventos ambientales, las situaciones ambientales estresantes o adversas, pueden generar con mayor frecuencia la aparición de la depresión en este caso. Pues sí, si han tenido un trauma infantil, tienen reactividad emocional exagerada ante los eventos, pero también desarrollan conductas mal adaptativas. Ahí está incluida la ingesta excesiva, pero podemos observar el tabaquismo, el uso de alcohol y drogas, el sexo riesgoso en general. Entonces, esos elementos contribuyen también a la aparición de la depresión. Otros trastornos mentales pueden producir ambas cosas, o sea, pueden producir tanto la depresión como la obesidad. Hay un trastorno que recientemente fue introducido ya como un trastorno específico de los trastornos de la ingesta y la alimentación que se llama trastorno por atracón. Como ustedes saben, el atracón consiste en la ingesta de una cantidad excesiva de alimento en un periodo corto de tiempo, fundamentalmente. Y el trastorno por atracón precisamente tiene esa característica. Episodios recurrentes de ingesta descontrolada, inclusive está establecido con qué frecuencia debe ser, y precedidos por el craving, o sea, el deseo realmente de tener el atracón. ¿Cuál es la diferencia con la bulimia nervosa? Que la persona no va a recurrir ni al vómito, ni a usar laxantes, ni a hacer ayuno, ni a hacer ejercicio. Entonces, por eso la persona puede tener con mayor frecuencia obesidad. Sabemos que estos episodios de atracón son estrategias maladaptativas para manejar los estados emocionales negativos, ¿sí? Y pueden observar cómo aparecen durante la adolescencia y la frecuencia más alta está entre los 16 y los 17 años. Y la prevalencia oscila entre 1 y 5% en la población en general. Gracias. ¿Cuáles son las consecuencias del trastorno por atracón? Sobrepeso y obesidad aumenta 1.8 a 3.6 veces el riesgo de desarrollarlo. El 60% de las gentes con trastorno por atracón van a tener sobrepeso u obesidad. Problema de interacción social en todos sentidos, en la parte escolar, académica, en la parte laboral, en la parte familiar y también en la parte social. Pero fíjense cómo ese trastorno por atracón se relaciona con el consumo de alcohol o drogas, en especial con el de cannabis. Con la depresión aumenta el riesgo dos veces cuando se tiene trastorno por atracón a desarrollar depresión. A desarrollar ansiedad entre 4 y 8 veces los problemas de ansiedad. Y fíjense una cosa que es muy importante que es la suicidalidad y la autolesión sin fines suicidas que se duplica el riesgo. No sé si ustedes tienen conocimiento de que nosotros estamos dentro de los países de color clarito dentro de las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a los suicidios. ¿Y eso qué implicaba? Que nosotros teníamos una cifra menor al 5 por 100 mil habitantes en cuanto a suicidio. Ahorita ya pasamos a un color un poquito más fuerte, que es de 5 a 9.9 por cada 100 mil habitantes. ¿Y esto a qué se debió? A que aumentó la frecuencia de suicidio en los adolescentes. Entonces tenemos la misma cifra en pacientes ancianos que era la población más importante en cuanto a suicidio y ahora tenemos cifras mucho más altas debido al aumento en la frecuencia de suicidio en los adolescentes. Y aquí viene al caso mencionar una cosa. Cuando nosotros revisamos las estadísticas de las últimas encuestas epidemiológicas en diferentes países, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar que las personas nacidas más recientemente son las que van a sufrir de mayor frecuencia de depresión durante la adolescencia. Entonces, si yo soy de la década de los 50, tengo la probabilidad más baja de desarrollar depresión o tuve más bien la probabilidad más baja de desarrollar depresión durante la adolescencia. Pero si estamos las gentes que nacieron en los 80 o en los 90, el riesgo de desarrollar depresión durante la adolescencia se multiplica. Ahora, ¿a qué se debe esto? Hay gente que piensa que por el consumo de substancias, eso es lo que piensan, otros que debido a la situación estresante, que suena bastante lógico, ¿no? Yo imagino que aquí hay padres de familia que tienen a sus niños en un curso de verano. ¿Sí es así? ¿Sí? En cambio, ¿qué hacía yo en mis vacaciones? Me la pasaba en mi casa brincando y jugando. No iba yo a ningún curso de verano. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre es como un poquito más de actividad que se les está imponiendo a los niños y después a los adolescentes. Bueno, pero sigamos adelante. ¿Cuál es el tratamiento psicológico de esos trastornos? Modificar sus patrones disfuncionales de pensamiento. Modificar sus conductas dentro de un enfoque de terapia cognitivo-conductual. Ayudarlos a mejorar sus dificultades o resolver sus dificultades interpersonales con la psicoterapia interpersonal. O realmente darles más capacidad para reconocer, tolerar y regular sus emociones. Esos son tres enfoques relacionados precisamente con el tratamiento psicológico del trastorno por atracón. Sin embargo, sabemos también que eso es muchas veces insuficiente y tenemos que echar mano de tratamientos farmacológicos. Los tratamientos farmacológicos actuales del trastorno por atracón y obviamente también de la depresión, es el uso de antidepresivos que actúan aumentando la concentración de serotonina o aumentando la concentración tanto de serotonina como de norepinefrina. ¿Cuál es el efecto? Disminuye la impulsividad al comer, disminuye la ansiedad y disminuye la depresión. Pero también reduce los efectos negativos que desencadenan las comilonas, los atracones. Y hay algunos, aquí menciono cuatro, que no se asocian a aumento de peso. ¿Qué quiere decir eso? Que hay antidepresivos, inhibidores selectivos de recaptura de serotonina que pueden producir aumento de peso. Y algunos otros que no. Estos antidepresivos son los llamados duales, los que van a actuar sobre serotonina y norepinefrina. Este es un medicamento que actúa solo sobre serotonina y este es un medicamento que actúa sobre dopamina fundamentalmente. Entonces, estos son los que están indicados en el caso del trastorno por atracón. También pueden observar cómo menciona aquí un anticonvulsivante, que es un anticonvulsivante poco común, pero que va a disminuir el apetito, va a promover la pérdida de peso y disminuye los atracones. Entonces, uno podría suponer que ese pudiera ser un buen recurso para. Sin embargo, pueden observar que no tiene efecto sobre la ansiedad ni sobre la depresión. Entonces, ese es el manejo farmacológico, en principio, de los trastornos por atracón. Pero, ¿cuál es el manejo de la depresión en general? Aquí pueden ver en listado las guías de la Asociación Psiquiátrica Americana y los tratamientos de primera línea. Citalopram, Citalopram, Fluoxetina, Paroxetina, Certralina, la Amfibutamona, la Benlafaxina, la Desbenlafaxina, la Duloxetina, la Nefasodona sola ahí en Estados Unidos de manera genérica, la Trasodona que aquí existe en México y la Mirtazapina, ¿no? ¿Cuál de todas estas no deberíamos dar a alguien que tiene problema de obesidad? La Mirtazapina, porque se va a acompañar de elevación importante de peso y de elevación de colesterol y triglicéridos. Tiene pocos efectos secundarios, pero esos son los efectos secundarios, hablando precisamente del tema de obesidad. El hecho de que sea un antidepresivo dual, les puse aquí el ejemplo de la Desbenlafaxina, que va a actuar sobre el sistema serotoninérico que está a su cargo el control de los impulsos, la ansiedad e irritabilidad, los estados de ánimo, el funcionamiento cognitivo, la actividad sexual, la ingesta y la expresión de la agresión. Pero también va a actuar sobre la norepinefrina, aumentando la energía, corrigiendo el desinterés y aumentando la motivación. Entonces, este medicamento va a actuar sobre estos dos, de ahí el término de dual, ¿no? Y pueden observar cómo es producto del metabolismo de la molécula madre que se llamaba Benlafaxina, que tiene un efecto sobre la serotonina y cerró la norepinefrina. Pero este metabolito que es la Desbenlafaxina va a tener el mismo efecto sobre la serotonina, pero mayor efecto sobre la norepinefrina, lo que le va a dar un perfil que es diferente. En el 93 apareció la Benlafaxina, en el 2008 la Desbenlafaxina. Pueden observar que las vidas medias, cuando usamos el Extended Release de la Benlafaxina, del efecto OREX-R, es parecido en ambos casos. Pero fíjense en el metabolismo. El metabolismo depende de una isoenzima hepática que es la 2D6, y en cambio esta no necesita ningún tipo de manejo enzimático para su metabolismo, ¿no? Fundamentalmente. Y cómo, a diferencia de Benlafaxina, que tiene una farmacocinética lineal, esto es, hay que subir la dosis paulatinamente hasta que responda, uno puede utilizar 50 miligramos para la depresión, o 100 miligramos en general, cuando tiene un síndrome de vasomotor relacionado con la menopausia. ¿Cuál es la dosis entonces apropiada? 50 miligramos. Aunque hay estudios que utilizan 100, 200 y hasta 400 miligramos. Esos son los estudios que se han hecho buscando determinar cuál es la dosis apropiada. ¿Y qué pasa cuando seguimos a estos pacientes que están recibiendo la Desbenlafaxina en cuanto al riesgo de recaer? Pueden observar que el riesgo de recaer a largo plazo es del 14% en comparación con cuando se le cambia el placebo, que es más del doble, 30%. ¿A qué se debe la recaída de un agente que está medicado, o que está medicada, perdón, y está recibiendo su tratamiento? Lo primero que uno piensa es que no está tomando su medicina. Y eso es lógico, ¿no? Empieza a sentirse bien, se le empieza a olvidar tomarla. Y entonces uno es lo primero que pregunta. Lo segundo es que está tomando otro medicamento que de alguna manera está influyendo negativamente en el metabolismo del antidepresivo. Y entonces la interacción medicamentosa puede contribuir, cosa que en la Desbenlafaxina vamos a ver que no hay tanto riesgo. Pero acuérdense que la gente con depresión no funciona del todo bien, aunque se recupera. Y entonces si se expone a mayores estresores, a mayor número de estresores, va a tener otra vez el riesgo de volver a enfermar. Entonces, ¿qué es lo que le debemos pedir a nuestro paciente que tiene depresión? Fíjense. Uno, dormir ocho horas. Dos, no desvelarse, que no es lo mismo, ¿eh? No se vale acostarse a las tres de la mañana y pararse a las once, no. Tiene que dormir sus horas normales, el tiempo suficiente, comer tres veces al día, de preferencia comida mediterránea y máximo una copa de vino y dicen que el mejor vino blanco es el vino tinto. Entonces, pueden usar el vino tinto. Ah, y el peor vino tinto es el blanco. Entonces, podemos sacar la conclusión con facilidad. Caminar una hora diaria. No estresarse. Sé que decir no estresarse da lugar a sonrisas o a risa. Pero ese es el secreto. No deben asumir nuevas responsabilidades ni más responsabilidades. Si es un estudiante de preparatorio y piensa estudiar medicina, lo más seguro es que no vaya a estar bien. ¿Por qué? Por los desvelos, por la presión, por el estrés. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros podemos prever o predecir qué va a pasar con esa persona si se expone a mayor número de estresores. ¿Ustedes saben cuál es la especialidad que tiene más comportamientos suicidas? La medicina. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Por el nivel de estrés que se maneja. Entonces, es algo que es importante. Cuando ustedes manejan a alguien con depresión, no piense que con el puro antidepresivo que ya lo hizo responder, va a ser suficiente para mantener su estabilidad. Tienen que cuidarlo. En los adolescentes, por ejemplo, se les pide que empiecen a estudiar. Terminan la carrera y se les pide que empiecen a trabajar, pero tienen que hacer una sola cosa a la vez. No se vale tener novia, estudiar inglés y tienen que hacer una sola cosa. ¿Por qué? Porque el nivel de estrés puede hacerlo recaer. Entonces, lo que les quiero enfatizar es que aunque nuestro paciente responda bien, no debemos exponerlo a mayor número de estresores porque va a recaer. ¿Sí se dan cuenta? Y un fenómeno ya más fisiológico que puede estar relacionado con la farmacocinética es una cosa que se llama taquifilaxia. Estamos hablando de por qué un paciente puede recaer. Y la taquifilaxia lo que hace referencia es que los receptores se acostumbran a la acción del medicamento. Llámese antipsicótico, llámese antidepresivo, llámese ansiolítico. Entonces, es un fenómeno que es poco común, pero que podemos considerar en algún momento. ¿Ok? Bueno. ¿Qué ventajas tiene la desvelafaxina o cuáles son los otros antidepresivos que tienen ventaja de no interactuar con otras substancias? Ustedes pueden ver aquí cómo están enlistados en orden alfabético los diferentes antidepresivos. ¿No? Citalopran, desvelafaxina, duloxetina, citalopran, floxetina, fluvoxamina, paroxetina, cetralina y velafaxina. Y pueden ver cómo, aunque interactúan con una serie de isoenzimas hepáticas, el aumento de la concentración de otras substancias metabolizadas por estas es mínimo. O no tiene efecto o no alcanza ni siquiera el 20%. Entonces, ¿cuál elegiríamos si tenemos un paciente que está muy medicado y que tememos la interacción? Pues propiamente los que no tengan un efecto mayor sobre esto. Y pueden observar, el citalopran puede aumentar hasta un 50% las cifras de los otros medicamentos, los niveles séricos de los otros medicamentos, perdón. El es citalopran igual, ¿no? La certralina igual, siempre y cuando la demos a menos de 100 miligramos al día, la velafaxina igual. Pero fíjense, la desvelafaxina. No tiene mayores interacciones. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, no es solo la utilidad, sino también que hay menos riesgo de interacción. ¿Cómo se llama esta substancia que le dan algunas veces a las mujeres que tuvieron cáncer de mama y las operaron? ¿Y empieza con tamoxifen? ¿Cuál de estas daríamos? ¿Sí se dan cuenta? No solo cuenta, no solo cuenta la interacción, sino hay medicamentos que interaccionan inhibiendo específicamente la activación del tamoxifeno. Entonces, no solo debemos considerar el efecto que tenga sobre las isoenzimas hepáticas, sino también si puede tener algún efecto inhibidor, por ejemplo, del tamoxifeno. ¿Sí se dan cuenta? Vamos adelante. ¿Por qué es importante esto? Ustedes pueden observar que muchos de los medicamentos, sea cuáles sean, van a estar metabolizados por la enzima 2D6 y la 3A4. Si nos vamos al cuadro anterior, pueden observar, por ejemplo, que la floxetina puede incrementar mucho los niveles de, por la inhibición de la 2D6, igual que la fluvoxamina, porque actúa sobre la 1A2. Y hay otros que están intermedios, pero que pueden subir bastante la concentración de los otros medicamentos. Entonces, es algo que hay que considerar. ¿Qué efecto tiene propiamente, en este caso, la desvenlafaxina sobre el peso? Aquí pueden ver las cifras de peso cuando se utiliza placebo, cuando se utilizan 50 miligramos de desvenlafaxina, 100, 200 y 400. Y pueden observar que realmente no tiene mucho efecto sobre el peso. Inclusive, podríamos decir que tiene un efecto reductor. ¿Qué pasa con la presión arterial? Si es un medicamento que actúa sobre norepinefrina, pueden observar que aumenta 2.6 milímetros de mercurio a largo plazo de la tensión sistólica, de la diastólica 1.2 y la frecuencia cardíaca 3 latidos por minuto. Entonces, tiene poco efecto a nivel, cardiovascular. Si nos vamos a nivel hepático, ahí sí ustedes pueden observar algunas cosas. A nivel renal no hay mayor problema. La fosfatasa, el aumento es muy pequeñito. Las transaminasas también, las cifras son ínfimas. Pero fíjense en la gama glutamil-transpeptidase, que se aumenta. Entonces, es un efecto debido a el medicamento. No tiene efecto sobre la bilirrubina. Si nos vamos propiamente a niveles de colesterol, nos vamos a topar con un fenómeno similar. Pueden observar que los niveles de colesterol no se incrementan tanto, pero pueden observar cómo aumentan los triglicéridos. Y esa es la historia en general de la mayor parte de los antidepresivos de reciente aparición. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Lo que más debemos esperar es dolor de cabeza y náusea. Las otras molestias que están aquí enlistadas, pueden aparecer, pero con cifras mucho menores. ¿Sí? ¿Qué efecto tiene esto en cuanto a la adherencia terapéutica? Pueden observar que realmente la tasa de descontinuación del tratamiento es muy parecida a la del placebo. Y, en cambio, otros antidepresivos tienen efectos que pueden ser mucho más deleterios y de ahí que tengan una tasa de descontinuación más alta. Es un estudio simplemente comparando la cifra de deserción por placebo y la cifra de deserción por desbenlafaxina, que les decía que es bastante parecida. ¿Qué podríamos concluir en general de, en este caso, la presentación que les hice desbenlafaxina? Pero podríamos hacerlo con cada uno de los antidepresivos. Porque tienen, siempre hay un paciente que le va a caer mejor un antidepresivo que otro. ¿Sí? ¿Pero cuáles son los dos más potentes? ¿O cuáles son los que se utilizan específicamente en adolescentes? ¿O cuáles son? Entonces, hay muchas respuestas que, perdón, muchas preguntas que ya tienen respuesta y que uno va señalando qué medicamento es el que deben usar. Pero yo no quería dejar de pasar esta transparencia, pues, porque tiene movimiento. ¿No? Tolerable, eficaz, seguro. ¿No? ¿Qué conclusión podemos sacar de esta presentación? La depresión mayor tiene características específicas, aunque existen diferentes subtipos. Nosotros revisamos una que aumenta de peso. La depresión atípica, que es precisamente esa, se caracteriza por producir aumento del peso. La depresión tiene una heredabilidad baja y eso es sumamente importante. Se fijaron que tiene menos del 50% de heredabilidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que si nos dormimos temprano, dormimos ocho horas, comemos tres veces al día, comemos comida mediterránea, no voy a repetir lo del vino porque ya lo oyeron, una hora de ejercicio. No estresarnos y tomar alguna substancia que corrija la flora intestinal. ¿Sí lo han oído? De, del, el uso de los medicamentos ahorita, perdón, de las dietas y de substancias que corrigen la flora intestinal y que ayudan a corregir los estados de ánimo. ¿Vieron cómo la depresión aumenta debido a la obesidad? Pues hay una participación del proceso inflamatorio y quizá de la actividad serotonina intestinal que está relacionada con la dieta, ¿no? Entonces, no pierdan de vista que pueden recomendarle a sus pacientes algunas de las cosas que seguramente ustedes ya están leyendo y que le pudiera beneficiar. No le va a resolver el problema depresivo, pero va a contribuir a darle mayor estabilidad, ¿no? ¿Qué otra conclusión podemos sacar? Un factor ambiental relacionado con la depresión y la obesidad. La obesidad y la depresión, cuando coexisten, pueden deberse a otro trastorno mental. El tratamiento de la depresión asociada a la obesidad y otros trastornos debe tratarse siempre con fármacos antidepresivos. Y la desvenlafaxina, que es un antidepresivo con efecto dual, esto es acto sobre serotonina y norepinefrina, es bien tolerado y con pocos efectos sobre el peso y sobre distintas variables fisiológicas. Muchas gracias.